Yeah, yeah, yeah Después que jugaste con mi corazón Echaste a su lado esta relación Ahora estás pensando en tu situación Y ahora quieres venir con una explicación Pero yo no estoy para esa ocasión Mataste todo lo que había en mi interior No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No me hablen de poemas y rosas Que tengo anestesia en todo el corazón No me hablen del amor No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada No vengas a explicarme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No me hablen de poemas y rosas Que tengo anestesiado el corazón No me hablen del amor No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor Take it back No creo en el amor No creo en el amor Ya, 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 está bueno, está bueno Ya, 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 ya Gracias por ver el video.